Artemisa y Grant Kempler Posición de las fotos, soy iniciada, por favor Ya vimos el show de todas Vamos a ver rápidamente ¿Qué sucede esta noche? ¿Quién será la mejor de la noche? ¿Quién es la más posible tendenciada de la próxima semana? ¿Quién es la eliminada? Acá está la eliminada ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Sin duda, como siempre Agradecer a www.puntrible.wsp.com Las cámaras de agones Supervisando ¡Negra! Supervisando los montajes para que No vuelva a pasar Cuando hay el timón que pueda ser demás Como si en la próxima semana descansamos Vamos, capitito Fuerte la palabra para Drakkanu ¡Fuerte la palabra para Edwin Ferra! Agente del Sur presente Fuerte la palabra para Amandis Ayamon Fuerte la palabra para Cineca Fox Fuerte la palabra para Fandrak Es el nombre Chabachita ¡Bravo! ¡Qué pena! Fuerte la palabra para Melisa Loza A ver, como Drakkanu A ver, como Drakkanu ¿Ya ves? Me dice que estoy muerta Fuerte la palabra Estelar y Drakkanu ¿Eres tu amigo? ¿Eres tu amigo? ¿Eres tu amigo? Ah, está regalando a Trago el cabro Y fuerte la palabra para Marta Elisa ¡Helado! ¡Qué nervios! Esa noche ¡Ja! Esa música de mierda Con el cabrón Mientras que salen los mundanos Ya no sé ni qué decir ni qué hacer El jefe que pedí de la grabación El fin de semana Ya lo saben Jueves de stripper ¡Fumando! ¡Aquí está Pichocorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué va a abrirse mucho! ¡En la eliminación Tenemos dos desvantes! ¡Qué miedo! ¿Vas has hecho me de ponerse a ellas? El jefe va Ahorita Me va a informar Si se eliminan a las dos O quizás el público Puede acelerar con un aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, porque si se eliminan a las dos Ya no bailas para ti ¡Una huevota! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápidamente! Pero vamos a los cirujanos ¿No? Para acá ¿Vas? ¡Aquí está! ¡Vas! Las llamamos a las dos a ver ¿Sí? ¡Mi querida! A las dos te mencionemos Tantas denunciadas Las otras siguen competencia Y ahorita diremos ¿Quién son las sentenciadas? ¿Por qué? ¡Un paso adelante rápidamente! ¡Estenari Dracuí! Y la siguiente Se llama ¡Aquí de Misa de Lado! ¡Una chup! ¡Aquí de Misa de Lado! ¿Qué dijo el jefe? Jefe ¿O qué? El público. ¡Papalición del público! ¡Con tus aplausos! ¡Una vía se queda aquí en Amigas Milagres! Y no es eliminada. Como siempre lo venimos diciendo, a través de las redes sociales, vengan a apoyar a su favorita. No sabemos que siempre puede quedar en sentencia y pasar lo que... Bueno, a mí no me gusta esta parte. ¡Rápido, rápido, rápido! Ya, bueno, ustedes se inspiran esta noche aquí, eliminan, de verdad. ¡Fuerte la calma! ¡Fuerte la palma para... ¡Estelary! ¡Sos! ¡Sos! ¡Sos de las palmas para... ¡Atenez a la luz! ¡Fuerte la palma para... 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 Si tú te levantas y la gente ve, y la Capitana para reclamar que acá hay algo que no debes ver. No, no están perdiendo por puntaje, están perdiendo porque el público ha hecho la eliminación esa noche. Gracias, Valencia Price. No, no, pero hoy me duele, me incomoda, porque yo no soy tan mala. Estás sentenciada, amor. ¿Cómo voy a decir? Nada, este, bueno, agradecer al público y al jurado presente por el día de hoy, muy contenta, porque al pensar de todo he llegado hasta donde he podido. Y nada, pues feliz contenta, la verdad no me parece que puta, que cada uno se saca de la mierda como pueda, mientras otra tenga la necesidad de estar pagando 30, 40 soles para que le puedan dar un traje o algo así. Gracias. 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 Una, dos, tres, ¿por qué? ¡Ella se llama! ¡El Primera! Está sentenciada. A mí no me gusta esa palabra. ¡Siguiente sentenciada! ¡Ella se llama! ¡Artemisa de Leo! ¡Siguiente sentencia! ¡Siguiente sentencia! ¡Así la vas a pasar, yo tengo la escala! ¡Ella se acompaña! ¡Ay, qué miedo! A mí no me gusta porque mi esposo es de ella. ¡Ella se llama! ¡Ella se llama! ¡Tres sentenciadas! ¡Tres sentenciadas! ¡Más Gazasha! ¡Ella se llama! Eso es lo de felicidad de James y Gazasha. Sí o no, o es eliminada, o es sentenciada. Aumentamos a una chica más, aunque creo que la demás tiene un puntaje alto. Estas son las sentenciadas por la próxima semana, ¿ok? Sí, la próxima fecha, pero... A Camerino, chicas, a descansar. Rápido, vamos a la gama, rápido, porque tenemos que eliminar. ¡Tal Krember! ¡Sigue esa incompetencia, Camerino! ¡Fuerte las palmas! ¡Entre ellas tres! ¡Está la mejor de la noche! ¡Un paso adelante! ¡Van bravo! ¡Un paso adelante! ¡A tu carácter! ¡Un paso adelante! ¡Caru! ¡Gracuini! ¡Seguimos en el guimari! ¡Con que lo más importante eres tú! ¡Y la mejor de la noche! ¡Es! ¡Gracias, Capitanas! ¡Gracias, Caru! ¡Gracias! ¡Gracias, Andra! ¡Y la mejor de la noche! ¡Seguimos divirtiéndonos! ¡Ella se llama! ¡Van bravo! ¡Gracias! ¡Están llorando ahí con nosotras! ¡Agradecerle como siempre! ¡Está alegre! ¡A lo mejor eres tú! ¡No lo más importante eres tú! ¡No!